Toma toda mi vida, Señor Ya no vivo yo Sino Cristo vive en mí Tómame Como un sacrificio vivo Tómame Si mis manos hoy te sirven Tómame Ya no vivo para mí Tómame Toma toda mi vida Tómame Soy tu hijo que te ama Tómame Quiero estar en tu morada Tómame Mi futuro está en ti Tómame Toma toda mi vida Tómame Como un sacrificio vivo Tómame Si mis manos hoy te sirven Tómame Tómame Ya no vivo para mí Tómame Toma toda mi vida Tómame Levanta tus manos Soy tu hijo que te ama Soy tu hijo que te ama Tómame 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 Señor Señor Te rindo mi corazón Mi corazón Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor Toma toda mi vida Toma toda mi vida Toma toda mi vida Toma toda mi vida Dile Dile Tómame Tómame Soy tu hijo que te ama Tómame Tómame Quiero estar en tu morada Tómame Mi futuro Mi futuro está en ti Mi futuro está en ti Tómame Toma toda mi vida Aquí te lo entrego Señor Aquí estoy Tómame Te rindo Mi corazón Aquí estoy Señor Toma toda mi vida Toma toda mi vida Toma un sacrificio vivo Aquí estoy Señor Te rindo mi corazón Aquí estoy Señor Toma toda mi vida Toma toda mi vida Aquí estoy Aquí estoy Señor Aquí está mi gracia Señor Te rindo mi corazón Te rindo mi corazón Aquí estoy Señor Toma toda mi vida Toma toda mi vida Toma toda mi vida Toma toda mi vida, Señor Toma toda mi vida Aunque bendecimos, Señor Toma nuestra vida, Toma nuestra vida, Señor Toma nos, Toma nos, somos tú, Señor Aquí estoy, Señor Te rindo mi corazón Aquí estoy, Señor Toma toda mi vida Toma toda mi vida ¿Qué más le puedes ofrecer a Él?